El Presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia. La recomendación que se suma a las recomendaciones del viernes que se emitieron es fundamentalmente a la población no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social y el trabajo puntual de lo que es la higiene de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies, trabajando específicamente con la consulta precoz, el contacto precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención. Al día de la fecha no tenemos comprobada circulación local, no es imposible que eso ocurra en algún momento y por eso están también ya planificadas una cantidad de medidas para la fase de mitigación si se llega a producir la circulación local. Quiero subrayar que hay una diferencia muy clara en términos de riesgo y mortalidad para la población general respecto de la población de más edad. Prácticamente no hay casos en niños menores de 9 años, los casos que hay en jóvenes menores de 30 son en general casos muy leves que no afectan mayoritariamente más que la molestia de un episodio febril respiratorio y en cambio en la medida en la que se va subiendo en décadas aumenta mucho la mortalidad que llega a un 15% en los mayores de 80 años contra una mortalidad del 0,2% en los más jóvenes.